AM Tú eres la estrella que me acompañó De Madrid a Nueva York Tú debes ser la luz que hace brillar Cada día mi corazón Desde que yo te vi allá abajo Cantar mi corazón hace tic-tac Porque te has convertido en incondicional Y el corazón me va a estallar Yo quiero volar hacia ti Yo quiero sentir tu calor Yo quiero poderte decir Que tú eres esa estrella Una superestrella de amor Tú siempre estás ahí en mi soledad Cuando escribo una canción Mándame un tuit Que hoy soy para ti Necesito ver tu luz Necesito hablar Desde que yo te vi ese día En ti mi corazón hace tic-tac Porque te has convertido en mi chica Y tu alma y el corazón me va a estallar Yo quiero volar hacia ti Yo quiero sentir tu calor Yo quiero poderte decir Y que tú eres mi universo Yo quiero volar hacia ti Yo quiero sentir tu calor Yo quiero sentir tu calor Yo quiero poderte decir Y que tú eres esa estrella Mi superestrella Después de ti no hay más que oscuridad Yo te necesito Yo quiero sentir tu calor Yo quiero convertido en mi chica virtual Y el corazón me va a estallar Yo quiero volar hacia ti Yo quiero sentir tu calor Yo quiero poderte decir Y que tú eres esa estrella Mi superestrella Mi superestrella Mi amor Yoий Subí Mi superestrella de amor